Este video llega gracias a un reto de TikTok muy rápido ¡Fuck! ¡Que hay malditos degenerados! Espero que estén muy bien dándole bitchlaps a ese botón de me gusta Compartiendo los videos y haciendo tremendos paddle drivers A ese botón de suscribirse Porque el día de hoy vamos a ver cosas que no deberíamos ver Vamos a ver bromas que nunca Y me refiero a que nunca deberías hacer en tu puta vida La mamá pensó que estaba comiendo tremendo cacaroto ¿A qué tipo de degenerados se le ocurre freír churros, ponerle nutella y comérselos como si fuera un joddy cage? Obviamente la madre está escandalizada ¡Casi se le sale el gatiño! ¿Y qué tipo de idioma es ese? Parece idioma inventado ¡Ya, maldito, matarte! No hagas esta broma, es asquerosa Y sobre todo con una madre árabe o hindú o lo que fuese ese idioma Pero una cosa es hacer este tipo de bromas a tu madre Y otra cosa es hacer bromas de mal gusto a tus amigos Como este ¡Es grandísimo! ¡Abran, abran, 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 abran! Es gracioso porque se atragan todo como tu hermana ¿Quién no reaccionaría así? ¿Te imaginas quitarte la venda y ver que tu amigo está con los pantalones abajo? ¡Obviamente lo vas a querer matar! Y no, no te mientas, esto no es una broma inocente Estas son bromas extremas y de alto calibre Puedes causar mucho daño psicológico con esto Y aparte puedes asustar a muchas personas Y te voy a mostrar otra broma que nunca deberías hacer ¿Cómo vas a despertar a tu amigo así? ¡Casi le da un infarto y se muere! ¡Mire esa cara de sádico! Yo sí creo que lo quería matar de verdad Sí, 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 nosotros podemos decir ¡Ah, qué divertida la broma! Y tirarnos un ruffle a mao, reírnos y cagarnos de risa Pero tú sabes que todos estos tipos van a terminar traumados Por eso tenemos tantos degenerados en el mundo Pero eso ya lo sabes Así que nunca Y me refiero a que nunca Intentes estas bromas con tu mamá Con tus amigos o tus hijos ¡Es solo un consejo! Chicos, esta semana muchos de ustedes Me han estado enviando videos a mi inbox del Instagram Y la mayoría de videos son rusos Y me preguntan ¡Mux! ¿Por qué ya no vemos videos de Putin y de Dimitres? ¡Cállate maldito Nublatron! Vamos a ver qué está pasando en la madre Rusia Y mira, acá tenemos un Lada Sí, un Lada Un auto ruso Pero esto es Rusia Algo raro tiene que pasar What the fucking fuck? ¿Cómo los rusos transforman un Lada a un maldito lanzallamas? Llamen a Elon Musk para que lo patente Nunca voy a entender estos rusos A Putin, a Dimitri, a Vladimir Estos son unos dementes Hasta sus animales Sí, en Rusia los animales son completamente diferentes Como este perro Tú piensas que es un perro común y corriente Pero no, este es un perro ruso ¡Oh, my God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? En Soviet Rusia todos están fearless, my friend ¿Cómo este perro no se va a inmutar ¡Como un maldito oso! Míralo al oso todo amenazante Queriendo buscar pelea Y al perro le llega todo al pincho Esto solo pasa en Rusia Seguro eres el oso de Putin Pero saben que Rusia sí es un país raro Pero existen otros países muy raros también Así que vamos a descansar un poco en los rusos Y vamos a ver a esta gringa virga Y este tiene que ser el peor regalo de cumpleaños Que le van a dar una abuela en la historia ¡Mira! Ok, ok Feliz cumpleaños, mamá Tú, rock So much Tú eres tan cool ¿Te gustas? Sí Estoy feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Perfecto ¿Qué carajo? ¿Por qué? Este es el peor regalo del mundo ¿A quién se le ocurre regalarle un baile a su abuela? Claramente se olvidó el cumpleaños O no tenía dinero para regalarle nada Estos gringos virgos me estresan Porque el mundo está cada vez Más raro Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y nos viene desde Japón ¡Oh sorpresa! Va a ser un video bien raro Es sobre esta streamer japonesa Que nos va a cantar una canción Pero no, no es cualquier canción Obviamente Va a cantar una canción Haciendo gárgara ¿Qué carajo se conecta en stream y comienza a cantar Titanic en gárgaras? Cada día el internet me sorprende más ¿Crees que llegas a ver el tope de las cosas bizarras? Pero de la nada entras en un agujero negro de YouTube Y te encuentras con cosas como estas Estoy seguro que los extraterrestres tienen YouTube Y ellos también ven este tipo de videos Por eso no nos visitan No se quieren ni acercar Y saben qué? Tienen razón ¿Cómo carajo esto tiene más de millones de millones de vistas? Y no, el problema no es la japonesa haciendo stream ganando dinero Son ustedes malditos degenerados Que hacen click en ese contenido Y lo hacen viral Y yo lo tengo que revisar Pero ¿saben qué? No lo juzgo Porque al final del día Me hacen tirarme un ruffle a mouth Me hacen reír Así que sigan mandando estas porquerías del internet Para reírnos un rato de esta vida de mierda que tenemos Pero lo que no es una mierda Es la pregunta de la semana Que la puedes considerar debajo en los comentarios de este video Si, contesta la pregunta Para hacer ya el video de What The Fact Show Debajo en los comentarios de este video Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram Estoy en Camio Dale like Suscríbete Y comparte los videos Así que dígame Malditos degenerados ¿Cómo te gustaría tu pareja? Muchas gracias por ver este video de What The Fact Show Muchachos como siempre Yo soy Mox Hay más videos por acá Vengan a darle like Compartan los videos A tu prima A tu hermana A tu abuela A todo el mundo Y nos vemos el próximo domingo En What The Fact Show Si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes!